Nos vinimos hoy a un día de trabajo con Vallevex de Vision Dream Vamos a ver como es el proceso de trabajo de una producción audiovisual De un local emprendimiento o en este caso para una empresa Amigazos, acompáñenme hoy un detrás de cámara con la productora Vision Dream Eran las 9 de la mañana cuando llegamos al sitio Ellos debían grabar un video para la constructora Mientras los trabajadores estaban laborando Hacer unas tomas de drone, fotografías aéreas Y unas tomas detalladas en plano general Y vaya dato, no duden a hacer un videoblog de esta experiencia Nos encontramos en este momento lo que va a ser la construcción de una cancha paddle De un gimnasio, una piscina, 9-ton house, parque infantil Y bueno, ahí vamos viendo que más se puede realizar acá en este lugar Vean todos los trabajadores, hay como aproximadamente 30 trabajadores Nos encontramos con el jefe de supervisión del equipo de construcción Queremos preguntarle en qué consiste el proyecto que se está llevando a cabo en este momento Sí, buenos días, bueno, aquí estamos construyendo 9-ton house Que consta aproximadamente 220 metros cuadrados cada uno Tenemos un área social, tenemos la piscina, un tanque para 44.000 litros También tenemos una cancha de paddle que va a estar dentro del complejo Totalmente modernizado, en la cual estamos llevando al público Algo en la cual tenga su gimnasio también dentro del mismo complejo ¿Es algo privado o público? No, totalmente privado Son apartamentos que van a estar a venta y aproximadamente entre 6 y 7 meses ya estarían un 80% adelantado Depende, recuerde que a la hora de vender se vende en obra gris Y si hay alguna modificación, entonces bueno, la persona que compró se le hace la modificación O sea que yo la puedo comprar en obra gris y si la deseo así solamente yo mismo la modifico, también se puede hacer Correcto, lo que pasa es que dentro de los tonjados tenemos doble piso, ¿verdad? Entonces si tú quieres un cuarto más adicionarse, puedes sacar un cuarto más Entonces esto también depende exactamente de eso Si quieres modificar algo dentro de la casa, también da el tiempo ¿Me puede decir en qué está distribuido este lugar? Por lo menos aquí, ¿qué tenemos? Bueno, aquí tenemos la piscina, de aquel lado tenemos el tanque En esa área del tanque tenemos la parte de lo que va a ser también un caney con un gimnasio Este también será área social para lo que es la parrillera Todo esto que está viendo aquí, esta parte será la parte de un parque infantil Tendrá un parque para niños, este será el estacionamiento techado Dos puestos por cada tonjado, ¿verdad? Y arriba viene la cancha de padres Y esto que está viendo aquí son las losas de las torres pues Son tres torres y en cada torre hay tres tonjados Serían nueve tonjados en total Toda esa parte es de los tonjados Correcto, nosotros tenemos aquí tres torres Estos serían los pasillos, estos se encontrarían cara a cara en las entradas Y aquí también tendría, también tiene un área de parrillera en la parte de atrás de la casa Que sería totalmente privado Algo muy, muy, muy bien distribuido Ya que a muchas personas les gusta lo que es la parte de los pescados Freírlo en la parte de afuera y hacer su parrillera de forma privada Muchas gracias Y así como lo ha explicado el supervisor Prácticamente la construcción se basa en una comunidad privada Conjunto residencial Y así es el proceso de una constructora Déjame en los comentarios si ya lo has visto, ya lo has experimentado Si perteneces a alguna y qué experiencias te has llevado Ahora vamos a ver cómo van los muchachos de la productora Vinimos a apoyar aquí a Federico Aparentemente yo tenía que ser su asistente Pero empezamos a grabar un detrás de cámara para el canal de YouTube Espero el apoyo de todos ustedes por acá dejando un like Viendo el video si les gusta, compartirlo con sus amigos Y recuerden que ya estoy monetizando el canal Y bueno, gracias a todos ustedes puedo reunir o recolectar cada centavo Y con eso vamos a ver qué hacemos una hora social más adelante Y dale like Federico, una pregunta Si tú estás volando del dron y la gente te empieza a atosigar de preguntas aquí mismo Tú puedes comunicarte y también vuela Claro, porque somos profesionales Pero en caso tal de que me atosiguen demasiado me hago el loco y me apago las orejas Ay, sin dado caso tienes a tres personas Uno preguntando mira cuánto cuesta el equipo El otro preguntando cómo vuelo El otro preguntando no das clase ¿Cómo tú te sientes? Somos multitasking Hermo, qué locura Federico se acaba de asustar porque se le desconectó el dron del control remoto Una vaina es que te asusta y otra es que te vayas en mierda Yo me fui a mierda Hermo, qué locura Yo pensé, ¿se da por el calor o que está descargado? Descargado no creo porque tiene un 80% Se puso en blanco y negro Si algunos de ustedes saben por qué pasa eso Déjenlo en los comentarios porque en serio me asusté Y si me vuelve a suceder y no sé qué pasa Una locura, a mí casi no me ha pasado porque no he volado el dron como a esta hora Pero puede ser por el calor Está haciendo como unos 39 grados centígrados Nos encontramos con Dion Nelson Machine 24 24 94 94, 94 Oh, 9 y 4 Este, ¿qué tiempo tienes trabajando con Federico? Ah, como 5, 6 años, 7 años Siempre hay trabajo Siempre hay chamba, gracias a Dios Gracias a Dios Y un mensaje para la gente que decidiera vivir de las redes O no, más que todo ustedes hacen producción audiovisual, no redes, ¿correcto? Sí, contenidos Generando contenidos Música audiovisual Un mensaje para los chamitos esos de 15, 20 años Que dicen que se puede vivir de las redes Aquí en Venezuela será cierto Que se lancen Cierto Más dale con todo, amigazos Y bueno, aquí estamos guardando los equipos para seguir a otro lugar Casi se cae con estos metales Y aterrizamos aquí en Chicha Don Ramón Ubicado en la avenida principal de Lechería Al lado de los perros de Gabi Vamos a hacer aquí un video profesional Que nos va a facilitar el apoyo de nuestro amigo Vallevex Federico Y es Vallevex, ¿oíste? Mamá Cuevaso Vallevex Vallevex Este es francés, ¿verdad? Que es francés O es español Mira ahí, activo La motico de Don Ramón Activo la motico de Don Ramón Aquí vamos a repartir unos cuantos Unas cuantas chichas Vamos a repartir Aquí vamos a repartir unas cuantas chichas A los niños Hola mis amigos Yo estoy aquí en Lechería Park Así que voy a hablar de Chicha Don Ramón Aquí llegamos saludando a Mr. Odla Que es el encargado El dueño de Chicha Don Ramón Desde el año 2013 Que locura, amigazos Herencia que dejó su abuelo Es que esta marca tiene muchos, muchos años Como más o menos 80 años de tradición en la nación Aquí estamos sacando los equipos para empezar a grabar El dueño me dijo Bueno, el primer track del videoclick será manejar esta moto Aclaro que no soy experto manejando moto ni sincrónica, ni automática, ni nada Entonces la primera impresión fue que fui a acelerar y esa arrancó de golpe Mientras el pana Federico se reía de mis locuras Hasta que finalmente pude acelerar la motico Y vaya dato, le agarre gusto a esta moto Aquí pasamos como 30 minutos tratando de grabar mientras conducía Una de las cosas que me impresionaron en este videoclip fue la creatividad que tenían estos cracks para grabar Le colocaron un vidrio y echaron la chicha encima del vidrio What? Que locura Y aquí salía yo chupando la chicha mientras hablaba Nos dirigimos en este momento a Bungers Vamos a hacer un contenido de hamburguesas Y bueno, pensando que íbamos a grabar las hamburguesas Aterrizamos en el empanadazo de María Aquí los chicos estaban grabando la preparación de una empanada Nos vinimos al empanadazo de María Porque vamos a seguir también creando contenido para este local Después seguimos a Bungers Está armando el equipo para hacer el videoclip Hola, me hable, me ¿Estás cansado? No, lo que pegué es Pepe Sol, vale Pepe Sol, ¿eh? Provoqué el clima de media, está chila Una sabrosura Mire, vean esa formación que hay allá Se ve bien bonito Que hay una cerrajería en los magos Y esta es la principal de lechería Amigazos, nos encontramos en el empanadazo de María Y así es como grabo una publicidad para mi red social de Instagram Amigazo, ya estamos full Y vamos a regalar estas dos empanadas A un niño que veamos por ahí en la calle O a quien lo necesite Y aquí ya vamos de regreso a casa Bueno, al estudio de Federico Para montar los videos que vamos a subir Amigos míos, ya estamos en el estudio de Federico Ya este está editando el video de Chicha Don Ramón Quiero resaltar que regalamos las empanadas Pero se nos olvidó grabar Tampoco queríamos grabar eso Pero bueno, se regalaron Se hizo la labor En un rato vamos saliendo a Bungers Para seguir otra creación de contenido Pero este video ya lo voy a subir en este momento Cuatro y media, cinco de la tarde Hoy día, no sé qué Ocho de agosto, nueve de agosto Si no me equivoco Porque estoy chinguito por subir este video Dejamos en los comentarios Si quieren que subamos la creación del video de las hamburguesas Amigazos, si llegamos a Bungers Vamos a crear el contenido Aquí estoy con Baje Bax Y estoy con el panita Volando el dron Bueno, nos vemos en el otro capítulo de este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!